Muy buenas, en este vídeo vamos a estudiar las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz pero sí de los productos obtenidos durante la etapa lumínica previa. La fotosíntesis es un proceso anabólico que tiene lugar en los cloroplastos de los organismos fotoautótrofos con el objetivo de sintetizar sustancias orgánicas como la glucosa partiendo de sustancias inorgánicas sencillas. Consta de dos etapas, la fase fotoquímica que tiene lugar en la membrana de los tilacoides donde la energía de la luz se transforma en energía química en forma de ATP y NADPH y la fase biosintética que se lleva a cabo en el estroma donde se utiliza la energía química producida durante la fase fotoquímica para la síntesis de compuestos orgánicos como glúcidos, compuestos de carbono que se obtienen al fijar el dióxido de carbono atmosférico en el ciclo de Calvin o los aminoácidos y nucleótidos que necesitan incorporar nitrógeno en su composición, nitrógeno que se obtiene de reducir los nitratos procedentes del suelo. Del suelo también proceden los sulfatos que se reducen para conseguir el azufre en compuestos como los aminoácidos metionina y cisteína. Centrémonos en el llamado ciclo de Calvin, un conjunto de reacciones para la síntesis de glúcidos que se llevan a cabo en el estroma de los cloroplastos o citosol de bacterias fotosintéticas. El ciclo comienza con la fijación del dióxido de carbono atmosférico, es decir, con la incorporación del CO2 a una molécula orgánica, la ribulosa 1,5-bisfosfato. Obteniéndose como primer compuesto glucídico una molécula de tres carbonos, el gliceraldehido 3-fosfato, en una ruta que habrá consumido el ATP y el NADPH producidos durante la primera etapa del proceso. Ojo, para llegar a conseguir una molécula de gliceraldehido 3-fosfato que pueda salir del ciclo y utilizarse en la síntesis de glucosa, será necesario incorporar 3 carbonos y en consecuencia 3 moléculas de dióxido de carbono que se unirán a 3 moléculas de ribulosa 1,5-bisfosfato. Dicho de otro modo, habrá que dar 3 vueltas al ciclo. El balance energético en el proceso de síntesis de una molécula útil de gliceraldehido supone un consumo de 9 ATPs y 6 NADPH. Veamos las etapas en las que se divide el ciclo. Para facilitar su comprensión vamos a simplificar el esquema general representando únicamente los carbonos y grupos fosfato de las moléculas participantes. El ciclo se inicia con la etapa de fijación de carbono, cuando el CO2 con un único carbono se combina con la ribulosa 1,5-bisfosfato de 5 en una reacción catalizada por la enzima rubisco, abreviatura de ribulosa-bisfosfato-carboxilasa-oxigenasa, que es la proteína más abundante del mundo. Con su actividad carboxilasa incorpora dióxido de carbono a otro compuesto durante el ciclo de Calvin, mientras que con su actividad oxigenasa fija oxígeno en el proceso llamado fotorrespiración. La fijación del CO2 genera un compuesto de 6 carbonos muy inestable, que inmediatamente se divide dando lugar a 2 moléculas iguales de 3 carbonos, 2 fosfogliceratos por cada dióxido de carbono fijado. Como partimos de 3 moléculas se formarán un total de 6 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, que iniciarán la segunda etapa, y en un primer paso cada una de ellas se fosforila incorporando un grupo fosfato procedente del ATP, por lo que en este paso se consumirán 6 moléculas de ATP procedentes de la fase lumínica. A continuación los compuestos recién formados se reducen con los electrones cedidos por 6 moléculas de NADPH formándose 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De ellas, una saldrá del ciclo y estará disponible, entre otras cosas, para formar diversos tipos de glúcidos como la fructosa, la glucosa y la sacarosa al combinarse ambas. Al tiempo, las otras 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se utilizan durante la tercera etapa para regenerar las 3 moléculas de ribulosa 1,5-bisfosfato que iniciaron el ciclo. En esta etapa se consumirán 3 moléculas más de ATP. Resumiendo, para formar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato son necesarias 3 vueltas del ciclo, en las que se fijan 3 moléculas de dióxido de carbono al tiempo que se consumen 3 de agua, 9 ATPs y 6 de NADPH. Para la síntesis de una molécula de glucosa, son necesarias 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por tanto, se darán 6 vueltas al ciclo, se fijarán 6 moléculas de CO2 y se consumirán 6 de agua, 18 de ATP y 12 de NADPH, por lo que la reacción global de la fase biosintética quedaría como sigue. Se fijan 6 moléculas de CO2 y durante la fase de reducción se consumen 18 ATPs y 12 NADPH, formándose una molécula de glucosa, 18 ADPs y 12 moléculas del coenzima en su forma oxidada, junto a 18 fosfatos inorgánicos. Además de 6 moléculas de agua, ¿de dónde proceden? Como indicamos antes, 6 moléculas de agua son necesarias durante la etapa de fijación del CO2. Por otro lado, se liberaron 12 de agua durante la fosforilación de los ácidos fosfoglicéricos, en la etapa de reducción, lo que rinde un balance final de 6 moléculas de agua liberadas. No te pierdas el vídeo Balance energético de la fotosíntesis, que describe cómo se llega a la ecuación global que define la fotosíntesis a partir de los balances energéticos de cada fase. Y hasta aquí la descripción de los aspectos más relevantes en la etapa biosintética de la fotosíntesis. Hay mucho más en Aprendo en Casa.